Caramelo Que vivo mintiendo que no te hago bien Si digo que del cielo es azul desconfías y no me crees Que vivo de fiesta, que soy mujer y digo que estoy al revés Que vivo de noche y que no me conformo una sola mujer Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy Tenés razón, por eso me voy, por eso me voy No me aguantas, por eso me voy, por eso me voy Yo te voy a extrañar, pero ahora me voy, ahora me voy Me voy ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Caramelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos mami! Hoy voy a salir con mis amigos para invitarme de esa traicionera Que ha jugado al sev teolare Who has jugado con mi vida sin maneras trail a la cerveza, compañeros Porque tomando ahogo las penas Por eso quiero tomar, dice, quiero tomar Más, 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 una cerveza más Para olvidarme de ella Más, 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 una cerveza más Para olvidarme de su traición Traigo la cerveza, compañeros Porque tomando ahogo Las penas Por eso quiero tomar, dice, quiero tomar Más, 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 una cerveza más Para olvidarme de ella Más, 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 una cerveza más Para olvidarme de su traición Más, 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 una cerveza más Para Iván Para un querido amigo Vamos, Iván Para Iván Para Iván Para Iván Más, 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 una cerveza más Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblada Para mi corazón Para mi corazón Para mi corazón Es un descalabro La tempestad Pasará Y al despertar Solamente serás una finca de su guía Solamente serás una finca de su guía Soy, 가지고 a playing Ay, vaig, botú, cumbia se amanece Ay, tonto, cumbia se amanece Con una roca negra, ron y vela Para una negra, ron y vela Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla a donde quiera Para llevarla a donde quiera Con una negra ronibela, con una negra ronibela Que se levante la bollera, que se levante la bollera Con una negra ronibela, con una negra ronibela Que se levante la bollera, que se levante la bollera ¡Vamos allá hermanita Mamani! ¡Arriba, arriba! ¡Cucucucucucubia! ¡Vamos! ¡Vamos, bailú! ¡Sigue! 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 ¡Para las carperitas! ¡Como! ¡Arriba las manos, arriba! ¡Arriba las manos, arriba! ¡Esto sigue, señores! ¡Como! ¡Ahhh! ¡Rico! ¡Salud! ¡Rico! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué bonito se oye, esta cumbia buena! Que bonita se oye esta cumbia buena Báilala en mi tierra y prenda la vela Báilala en mi tierra y prenda la vela Báilemos la cumbia, esta cumbia buena Báilemos la cumbia, esta cumbia buena ¿Qué, qué, qué? ¡Vamos las carabellitas! Báilemos la cumbia, esta cumbia buena Báilemos la cumbia, esta cumbia buena Y esto va para los amigos de los mami Yolanda, la reina de la parranda Que linda se ve Yolanda Cuando bailes al cumbia va Que linda se ve Yolanda, la reina de la parranda Que linda se ve Yolanda Cuando baila la cumbia va Que linda se ve Yolanda, la reina de la parranda Yolanda, la reina de la parranda que reme, 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 reme buscándolo más bonito de mi moredo yo busco para darle cositas buenas yo salgo del río y sigo con el calor mirando de praja en praja todas las huellas que dejas tú mirando de praja en praja todas las huellas que dejas tú flagero, flagero, flagelito a dónde se va, flagelito ¿con quién tú se vas, flagelito? ¿A dónde te vas, Plancherito? Esta pobre canoera te va a matar. 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 Arriba, arriba. Alegría, alegría. Eso. Vamos, mis gentilitas de Rosario de Nerma. Yo soy la canoera que reme y rema, que reme y rema. Yo soy la canoera que reme y rema, que reme y rema. Buscando lo más bonito, civil y moreno. Yo busco para darle cositas buenas. Yo salgo de Río Chico y sigo por esa corte. Mirando de plaza en plaza todas las huellas que dejas tú. Mirando de plaza en plaza todas las huellas que dejas tú. Planchero, planchero. Plancherito. ¿A dónde te vas, Plancherito? ¿Con quién tú te vas, Plancherito? ¿A dónde te vas, Plancherito? Esta pobre canoera te va a matar. 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 Soy soltero. ¿Y qué? ¿Cómo? Soy soltero. Uh, uh, uh. Soy casado. Soy casado. Sigue. ¿A dónde están todas las mamis? A ver todas esas mujeres guerreras, las valientes, las que trabajan, ¿eh? Para todas ellas, las trabajadoras. Vamos, chicas, vamos. Este es nuestro día. Aprovecharlo. Y dice... Uh, uh, uh. 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 Así. Ac Century. Caramelo. Uh, uh. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Alegría, alegría, alegría. Si se marchó, si no un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó, si no un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros El aguacal es el hogar, solo sabe mis sufrimientos El papayal es el hogar, solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, porque nadie se aparece Sigue, sigue, sigue ¡Eso! ¡Rico! Cuando vayas a bailar no te olvidarás Cuando vayas a bailar no te olvidarás Porque tienes que marcar este pasito Porque tienes que marcar este pasito Pasito tum 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 Pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tuntú, pasito tuntú, pasito tuntú, pasito tuntú Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tuntú Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tuntú Que me den a mí, que me den a mí, que me den a mí, pasito tuntú Que venden a mí, que venden a mí, que venden a mí, Rocío Tutu. Ya lo nuestro ha terminado, ya no estás más junto a mí, por lo que importe la gente, Ya lo nuestro ha terminado, si no supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor, yo te amo a ti. Sin ti, mi amor, no sé vivir, si no supieras todo lo que voy a sufrir, mi amor, yo te amo a ti. Sin ti, mi amor, no sé vivir. Por favor, sirve mi vaso, bolichero, se lo pido. Si no es a mi lado, quiero hablarle como amigo, la mujer que te ha salvado, gusta verte en frente mío, me ha contrasado el alma, no sé cómo sigo vivo. El hombre que está a su lado, que la abraza y que la besa, acaricia su pelo con tanta delicadeza, ese hombre me ha robado la mujer que yo tenía, ese hombre es mi hermano, el que me arruinó la vida. Y por eso estoy aquí, tengo el corazón desecho, siento que me estoy muriendo, pero no me importa nada. ¿Cómo cantan? Ellos de mí se burlaron, como tontos me alejaron, y no les sirvió de nada. He perdido a mi hermano, a la mujer que tanto amaba. Por favor, sirve otro trago, y las manos arriba, che. ¡Eso! ¡Eso! Camilo, no te olvides, vamos todas las manis arriba, arriba. ¡Ya invitamos! El que tiene moto nueva. ¿Cómo dice? Celular que siempre suena, se cree el más popular, un amigo siempre está. ¡Dice! Esa chica que pasea. ¿Dónde? Está presente en mi cabeza. ¡Vamos, Karina! Cuando él sale a bailar, a ella no quiere llevar. ¡Vamos, Solé! Sí, 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 sí. Aprovecho la ocasión, esa chica viene a mí, a mi coche va a subir. Esa chica está aquí, y esta noche va a dormir conmigo. Y ahora yo, aprovecho la ocasión, esa chica viene a mí, a mi coche va a subir. Esa chica está aquí, y esta noche está ahí, con sus amigos. Y ahora yo, aprovecho la ocasión, esa chica viene a mí, a mi coche va a subir. Esa chica está aquí, y esta noche va a dormir. Y ahora yo, aprovecho la ocasión, esa chica viene a mí, a mi coche va a subir. Esa chica está aquí, y esta noche está ahí, con sus amigos. ¡Salud! 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 Para todas las mamás, beijas, hermosas, que están en este momento, disfrutando la música de tu grupo Caramelo. ¡Así! Y lo de Boca son, y lo de River son, y lo de River son, y las solteras son, y los solteros son, y lo del grupo son. ¡Ech! 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 ¡Para, para, para! ¡No! ¿Cómo que todo? ¡Ugh! ¿Qué nos has dicho? ¡Sí! ¡SUBE! 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 ¡SUBE las manitos arriba! ¡SUBE la manitas arriba! ¡CHOBE! ¡Ech! ¡Ech! ¡AH! 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 ¡Aquí! 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 ¡Esa! ¡Arriba, arriba! ¡Y el grito de las chicas solteras! ¡Arriba! ¡Y los hombres solteros dónde están! ¡Dónde! ¡Como la mueve! ¡Como la gusta! ¡Gostando! ¡Gostando! ¡Así te baila! ¡Así te goza! ¡Con caramelo! ¡Ey! ¡Vamosita! ¡Ey! 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 ¡Vamos la caramelito! ¡Como la banda! ¡Como la goza! ¡Disfrutando! ¡Bailando! ¡Sube la manito arriba! ¡Sube la manito arriba! ¡Todo! ¡Fiesta! 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 ¡Alegría! Y estamos en el monito llorar En vivo Coda, coda, sigue, sigue Vamos, cariño Nueva la pechuga Vamos, cariño Vamos, colegio Vamos, cariño Ay, así Y donde están, donde están todas las mujeres esta noche quiero verlas a todas Sigue, sigue, parteciando ¡Coda, coda, coda! ¡Hasta, coda, coda! ¡Bien! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Eso! ¡Vámonos, mamis guapas! ¡Vámonos, trabajadoras, che! ¡Vámonos! ¡La guerrera, vámonos! ¡Vámonos, hombreras! ¡Enseñen cómo se baila! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Moviendo, moviendo, moviendo! ¡Pechuguita, pechuguita! ¡Caderita, caderita! ¡Uy! ¡Así, así, así! ¡Cómo! ¡Vámonos, hermanita, mamarita! ¡Ya, ya, ya! ¡Vámonos, mami! ¡Vámonos, mami piechera, che! ¡Vamos, eso! ¡Arriba, arriba, me gusta! ¡El delicótero! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Nueva, mueva, mueva! ¡Aflocando estas tabas, che! ¡Vámonos! Vamos la familia a llorar No te hace calor No se rinda, vamos las mujeres, vamos las marcas Así, 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 así Risco Vamos Es el movimiento de pura cadera Cintura, 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 ladera, cadera, aspetita A sogarse Risco Mueva, 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 mueva Vamos esta bailarina, vamos, eso Vamos A sogarse Sostengo, salgo, salgo A sogarse Socorro ¡Socorro! ¡Qué bárbaro los changos! ¡Auxilio! ¡Baila a uno! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, síguelo! ¡Que no se acabe! ¡Que no se acabe! ¡Y que se escuche ese sapo caí! ¡Y que se escuche ese sapo caí! ¡Vamos, Chibú! ¡Ey, ey! ¡Vamos, Chibú! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Si quieres amor, mi amor sincero Tendrás que jurar tu amor primero Si quieres amor, mi amor sincero Tendrás que jurar tu amor primero Yo ya me cansé de andar jugando Porque alguien me amó, soy lo jugando Yo ya me cansé de andar jugando Jugando al amor, después llorar No me importa perderse, mi amor es demigo ¿Y ahora te engaña la suerte? ¡Con un cabucho de amor! ¡Vamos, Chibú! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Eh, eh! ¡Vámona, mami! ¡Vámona, mami! ¡Eh, eh! Si quieres amor, mi amor sincero, tendrás que curar tu amor primero Si quieres amor, mi amor sincero, tendrás que curar tu amor primero Yo ya me cansé de andar jugando, porque hay que ir a vos, solo jugando Yo ya me cansé de andar jugando, jugando al amor, te estoy llorando Y no me importa perderse, tal vez perdón, te esmenco, te andas cantando al aso, rota con un capricho de amor Y no me importa perderse, tal vez perdón, te esmenco, te andas cantando al aso, rota con un capricho de amor ¡Eh, eh! ¡Arriba la mami! ¡Eh, eh! ¿Dónde está la mamucha? ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Así! ¡Ah! 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 ¡Así! ¡A sea! ¡Ah! 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 Hace siete días y reíamos bailando un vals Como una persona puede cambiar un tanto hay menos de un copas De llorar borracho si decir te amo ni siquiera hablar Tengo mil preguntas y ni una disculpa A ver si una de ellas diría donde frente puedes contestar Porque había dos pasos en la mesa de noche Si yo ni siquiera dormí en la casa anoche En serio te hace de botar la piel, tienes razón de ayer ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú decidiste hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer, pienso tanto en por qué ¿Por qué no te atreves a mirarme sin culpa? Si tú decides hacer mi cama a la suya Es evidente que me cuesta creer Pienso tanto en por qué No Quiero ver, quiero ver Quiero ver a todo el mundo con las manos arriba El que no hace palma le lava los calzones a la suegra A ver Eso Anoche soñé con vos Y desperté pensando Las cosas que puedo sentir Cuando te imagino a mi lado Buscando imágenes voy En el laberinto de mi alma Y como si fuera real Te doy un beso en la madrugada Dice Che Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Pongo valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos Sueño que vuelves a mi canción Pongo valor, muero de amor Y no puedo decirte nada Todo el mundo Che Centrando Vamos a comer Y no puedo decirte nada Tengo valor, muero de amor y no puedo decirte nada Sueño contigo, sueño con vos, sueño que vuelves a mi canción Tengo valor, muero de amor y no puedo decirte nada Chao, 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 chao Chao